Sostenibilidad no es que se nos haya gastado, se nos queda a veces corto, es una palabra que a veces está mal entendida o se asocia demasiado a medio ambiente, a impacto ambiental y huella de carbono, pero que tiene estos otros mensajes al final de permanencia del tiempo, economía circular, ahorro de recursos, que quizás se nos despistan o se nos quedan un poco cojos si solo nos referimos a sostenibilidad. Entonces queríamos enfacitar este mensaje, la habilidad de durar que tenemos con nuestras soluciones. Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Estepien y Barno y hoy os hablamos desde la Feria Reveal. Tenemos con nosotros a Ana Arenas y Ramón Martínez desde el stand de SICA. ¿Qué tal chicos? Muy bien, gracias. Muchas gracias, muy buenas, bienvenido. Gracias. Recordar que SICA es uno de los partners, global partners, perdón, de la Feria Reveal. ¿Por qué es tan importante la durabilidad para SICA? ¿En qué se ha centrado esta campaña que hoy habéis dado a conocer? Pues digamos que va envenido nuestro ADN y es sinónimo de SICA, desde que nuestros inicios como compañía en 1910, incluso en nuestra implantación en España, todo lo que ofrecemos, todas las soluciones de productos químicos para construcción y para la industria, lo que te van a garantizar son esas presentaciones, este desempeño y que nuestras soluciones, cuando tú las expliques en tu edificio o en tu estructura, perduran en el tiempo. Entonces ese es el claro mensaje, es el sinónimo de durabilidad física. Yo creo que también va en consonancia con un tema de muy actualidad que es sostenibilidad. La durabilidad lo que significa es que utilizas menos recursos, que las cosas duran más, evidentemente, como se propiamente indica, que tienes que utilizar menos recursos para hacer las cosas, que solo lo tienes que hacer una vez en vez de dos o tres, y al final es menor utilización de recursos y en esencia menores residuos y también va muy directamente relacionado con la sostenibilidad, que hoy en día evidentemente es una cosa importante para SICA o para cualquier empresa hoy en día. ¿Y cómo se hace para que un producto dure más? ¿Centrado en la investigación? Sí, en parte evidentemente nosotros tenemos un equipo de IMAX bastante fuerte y lo que se hacen es unas ideas de producto en las cuales se describe perfectamente el producto para que dure más y después por una parte eso es importante, el tema de la definición del producto, la calidad del producto y después también la otra parte es la aplicación, que es tan o más importante que el producto, entonces con la suma de las dos se puede conseguir un poco de calidad y de durable, digamos las dos cosas. Y bueno, hace dos años estuvimos aquí con Ramiro, hablando del libro blanco de la sostenibilidad, ¿cuándo, o sea más o menos lo contabas tú, pero cuándo decide SICA apostar por la durabilidad? ¿Cuándo se gasta en sostenibilidad? ¿Vamos a por la durabilidad? No, durabilidad siempre ha sido una de nuestras palancas, uno de nuestros mensajes para abrir la puerta y digamos que es que sostenibilidad no es que se nos haya gastado, se nos queda a veces corto, que es una palabra que a veces está mal entendida o se asocia demasiado a medio ambiente, a impacto ambiental y huella de carbono, pero que tiene estos otros mensajes al final de permanencia del tiempo, economía circular, ahorro de recursos, que quizás se nos despistan, o se nos quedan un poco cojos si solo nos referimos a sostenibilidad. Entonces queríamos enfacitar este mensaje, la habilidad de durar que tenemos con nuestras soluciones. Y después yo creo que el tema de sostenibilidad, todos estamos un poco con las uñas cada vez que nos hablan de sostenibilidad, es un término muy manido, muy mal utilizado, todo el mundo sostenible. Como lo de bio, ¿no? Sí, y ahora digamos es explicar también en parte, como he dicho anteriormente, la sostenibilidad de otra manera más sencilla, que yo creo que la entiende todo el mundo, o sea, cuando empiezas a hablar de descarbonización, de CO2, de cosas son términos que igual la gente normal le queda un poco lejos, no entiende, en cambio... Pero no entiendo ni yo. En cambio, como yo lo entiendo de, mira, lo haces una vez y no lo tienes que hacer tres veces, porque en tres veces gastas más de todo, es una explicación bastante más sencilla de, digamos, como he dicho anteriormente, de lo mismo, de sostenibilidad, pero es explicarlo de una manera más sencilla. Hazlo una vez, hazlo bien y no lo tengas que hacer tres veces. Tres veces. Sí, efectivamente. O sea, ese puede ser el mensaje para mi madre. Eso es. Si él me saque para tu madre, yo creo que lo iba a entender. Exactamente. Arréglalo, arréglalo bien. Si lo arreglas con esto, pues te va a diferenciar, porque después realmente hay mucha competencia en el sector, una manera de diferenciarse, que sea la calidad. Sí, calidad, hemos dicho, sostenibilidad y durabilidad es casi una ecuación, es casi lo mismo y a su vez durabilidad y calidad es casi lo mismo. Una cosa de calidad normalmente es durable. O sea, digamos, has dicho la palabra calidad, que yo también la metería casi en el mismo sitio. Casi todo es casi sinónimo. Hay veces que somos muy cortoplacistas con lo que hacemos o con lo que pensamos y hay veces que se piensa a veces más con el bolsillo que con la capacidad esta de durar y el objetivo de más allá. Entonces, la calidad tiene que ir intrínsecamente en esto, materializarse en cosas que te permanezcan. Bueno, acabas de decir que piensas más en el bolsillo. Hay un viejo adagio que decimos, es que lo caro resulta barato o algo así. Lo barato sale caro. Y yo creo que la mayor parte de las veces es verdad y yo creo que lo hemos experimentado todos, que cuando hacemos algo barato y se nos rompe a los tres días, dices, qué caro me ha salido esto y creía que era barato. Yo es que además estaba leyendo, preparándome en el autobús, yo vengo de Segovia, Lorenzo viene de Navarra y estaba pensando en la obsolescencia programada, que es una cosa que me da mucho coraje. Digo, coño, qué bien, qué bien. La obsolescencia de programada es estrictamente todo lo contrario de la sostenibilidad, entre otras cosas. Es una manera de meternos, yo creo, la mano en el bolsillo, de una manera descarada. Por favor, microondas, dura más. ¿Eres responsable de sostenibilidad en la empresa desde 2023? Sí, estoy responsable a nivel local. Somos una multinacional suiza y entonces todavía hay mucha carrera por delante. Sí, joven todavía. ¿Tú eres ingeniera, doctora, ingeniera química? Sí, especializada en investigación de materiales. Empecé en SICA, en la parte de hormigón, es un material al que yo le tengo mucho cariño, que muchas veces que también se dice, uy, hormigón tan gris, eso no puede ser sostenible para nada. Y al final empecé en la parte de I más D, diseño materiales para ello, y en 2023 emigré y ahora estoy líder de este departamento. Y en Mastigas ahí a tope. A mí me impresionó mucho, el año pasado Ramiro me parecía un crack. La verdad que es muy buen líder de equipo, muy buena iniciativa. Yo la verdad ahora ya he dejado tanto de poner las manos en la masa, nunca mejor dicho, y ahora estoy más en la parte de la certificación o toda la validación, porque mucho es lo que queremos también con esta campaña, no es solo decir, te lo está diciendo SICA, sino que también queremos demostrarlo, ya sea vía terceros o por algunos laboratorios, entonces también gran parte de nuestros mensajes vienen validados por otro, y no solo porque te lo estaba diciendo nosotros. Pero bueno, que no es poco que lo diga SICA. Un tema importante que habéis hablado un poco en la presentación ha sido la rehabilitación. No se va a construir mucho, pero hay infinitas viviendas por rehabilitar. Contarnos un poco. Bueno, sí, España es un país maduro, y como todos los países maduros, fundamentalmente la nueva construcción va bajando, prácticamente tenemos construido viviendas de sobra, infraestructuras de sobra, pero ahora lo que hace falta es mantenerlas. Entonces, digamos, en el futuro nos conlleva mantener toda la gran infraestructura que tenemos, tanto de viviendas como de infraestructura de obra civil. Esto lo que conlleva es un cambio de mentalidad, porque es muy bonito, también lo comentábamos antes, desde el punto de vista político, gastarse el dinero en las cosas nuevas para después inaugurarla, pero digamos, desde el punto de vista nuevamente político, gastarse el dinero en cosas viejas, rehacerlas, a la hora de inaugurar las cosas, no es tan bonito. Pero necesitamos un cambio de mentalidad de los políticos y de todos, de que al final tenemos casi todo hecho y lo que hay que hacer es mantenerlo y vivir con él. Desde ese punto de vista, desde luego, la rehabilitación es el futuro en el mundo de la construcción, sea hablando de obra civil o de edificación o de lo que quieras, la rehabilitación. El juego de la durabilidad, ¿De dónde viene? Pues viene de esa parte también creativa de nuestro departamento de marketing, pero sobre todo es, por lo menos lo decimos, esa habilidad que está también dentro de la palabra durabilidad, esa hacha ahí intercalada para destacarlo. Es la verdad que la primera vez que nos presentaron la campaña, estuve a punto de decir, y esa falta de ortografía tan grande, que a muchos le pueden chocar cuando vean lo primero nuestro cartel. Y mucha gente todavía igual no entiende el juego de palabras y lo que verá es, ¿Qué bruto es esto? ¿Está te chica? Sí, habrá gente que no se dé cuenta del error. Pero al final es el juego de palabras. Sí, es una cuestión marquetinera para llamar la atención. Exactamente. Muy bien. A mí me ha gustado especialmente la elección de las obras de referencia. Sí. Contadnos un poco si queréis destacar algunas. Bueno, sí, hemos ido, la idea es de ir a lo largo del año cogiendo más obras, digamos, muchas obras con el criterio siempre de que tengan 10 años y cuantos más años tengan, mejor, pero por lo menos 10 años. Y hemos cogido algunas que son muy interesantes desde el punto de vista que muchas de ellas las conoce, son bastante conocidas y sobre todo son muy fotogénicas. Por ejemplo, el que también ayuda a la hora de hacer estas campañas. Por ejemplo, que tengamos aquí cerca está el hipódromo de la zarzuela que es pura fotogénea y que se hizo después de hace 16 años. Hemos vuelto allí a ver cómo está, está en perfectas condiciones. Pero, por ejemplo, también es interesante en los que conozcan Barcelona otra de las obras icónicas, yo creo que después de la Sagrada Familia, casi lo más icónico que hay en Barcelona es el mercado de Santa Cata, de la cubierta, también en unas extraordinarias condiciones. Y después, en algún caso más, pues hemos ido a cosas de... En Vigo también, hay un puente que está en unas condiciones, en la isla de Toraya, también es un entorno también... Muy agresivo, químicamente hablando. Sí, es el entorno marino, muy agresivo. Después también la Fundación Joan Miró, también es, digamos, bastante... Muy conocida y también un edificio estéticamente muy bueno. Después Torres Blancas, esto está en Alicante, también al lado del mar, es un sitio... Bueno, está al lado, casi encima de la playa. O sea que desde el punto de vista de la estética y la fotogénea de todas las obras se ha intentado que sea así y después de que sean representativas de que la durabilidad ha sido en sitios donde, digamos, haya cierta agresividad. Entonces, un poco la idea ha sido esta. Iremos sacando obras, quizá no tan conocidas como estas, pero vamos, seguiremos a lo largo del año sacando poco a poco obras para ir demostrando que, digamos, sí que hay durabilidad. Claro, y como dice Ramón, tanto en obra civil como en edificación, en ambos tipos de construcciones. En ambas cosas. Bueno, y ya para terminar, ¿qué pensáis ya para el próximo Rebuild? Rebuild 2025 con que nos vais a sorprender. Probablemente, evidentemente, aquí estoy imaginando, inventándome, entiendo temas de digitalización y sobre todo hoy en día con inteligencia artificial, yo creo que además esto está corriendo muchísimo, está corriendo muchísimo y digitalización. Entonces, yo creo que la cosa irá por ahí, digitalización. Entiendo yo que nosotros y todas las empresas, pero vamos. Sí, por ponerte un ejemplo, estamos empezando a aplicar la inteligencia artificial internamente en I más D para compilar los resultados y, digamos, tener que hacer menos ensayos, tener que invertir menos dinero y poder predecir mejor hacia dónde tirar con estas nuevas soluciones. Entonces, seguro de que ahí saldrán muchas novedades de productos que el año que viene Yo me imagino que sí, que dentro de un año... Que nos lo contéis aquí en el blog de Stephen Ibar. Si tengo que apostárselas, y os lo contaremos, estaremos encantados. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.